...del cuadrado y la aparición de Armero como centro delantero, a los Orín, que para James Rodríguez, para el córner. La Rosa en el primer palo y Teo Gutiérrez cumple el sueño de hacer un gol en el Mundial. Por eso este festejo ante tantos colombianos que seguirían con su alcanabía con esta buena definición de James Rodríguez, el ex-Banker. Estamos ahora con la gran revelación que tiene esta Copa del Mundo, que no es Uruguay, que ganaba por este penal de Cavani. Atención que Uruguay no está muerto para aquellos que lo han eliminado. Digo que la gran revelación es Costa Rica. Por Campbell, por ejemplo, que aquí empata, por la pelota parada, y Duarte, que aquí gana en el segundo palo, posición irregular. No observada por el asistente. Y por Urena, que aquí define muy bien ante Muslera. Costa Rica ganó los dos partidos que jugó. Uno de esos frente a Italia, que debutó ganando ante Inglaterra. Con este buen derechazo de Marquisio, el hombre del asunto, Inglaterra, reaccionaría. En el segundo tiempo tiene buenos delanteros, mucha juventud. Starry aparece por el segundo palo, se conoce bien con Sterling. Pero, recién comenzó el segundo tiempo, bueno, Sterling. También, ya lo haría por el arco rival. Italia sumó tres. Y el empate frente a Uruguay lo clasifica. Pero hay que saber jugar con el empate a su favor. Estamos ahora con Japón y Costa de Marfil. Onda, abre la cuenta para los asiáticos. Y Costa de Marfil, la fuerza de individualidades. Y con Drogba allá en la cancha, que cambió el partido radicalmente, encontraría primero el empate por Boni. Y más tarde, la victoria, gracias al hombre de la Roma. Hablamos de Serviño, que la peina en el primer palo y sorprende el arquero Nipón. Ecuador le ganaba a Suiza 1-0 con este gol de Valencia. Ender Valencia, autor de los tres tantos del conjunto sudamericano en lo que va de Brasil 2014. Ya en el segundo tiempo, Mehmedy. Marcaría el empate con el tiempo adicionado al reglamentario Zeperovich. Le daría la victoria a los suizos. Benzema, uno de los goleadores que tiene la Copa del Mundo. Marcando para Francia. Después va a Lalares. Más tarde Benzema nuevamente frente a Honduras. Esto fue el 3-0 con el que debutó la selección gana, sin extrañar demasiado a Ribery. Esta es la victoria de Argentina. Colacinac en contra. Se abrazan ganada y rojo. El centro fue de Messi. El que la peinó fue Agüero. La genialidad fue del 10 y capitán argentino en el segundo tiempo. Por eso, tanto grito. Y Visevic para la estadística entre las piernas de Romero. Único gol que le hicieron en los últimos seis partidos. Contando los amistosos al arquero del Mónaco. Qué debut para Alemania, ¿no? Frente a Portugal. 4-0. Müller en el penal. Schumann. Se parecía que se había roto la rodilla después del gol. Ayer lo vimos jugar. Y nuevamente Müller para el tercero y el cuarto. Este volante ofensivo transformado en delantero del Bayern Múnich. Que asusta por su capacidad goleadora en Copas del Mundo. Estamos ahora, después del 0-0 entre Irán y Nigeria. Con Estados Unidos, que le ganó a Ghana. Por 2-1. Dempsey. A Yew para el empate. Y a 5 el final, Brooks. Para darle la victoria a los de Klinsmann. Que hoy sufrieron, ya vamos a ver por qué. Argelia le ganaba 1-0 a Bélgica. Con este penal de Febuli. Pero Bélgica, con los cambios, dio vuelta el partido. Primero Pelaini. Y más tarde Merten. Que convenció al técnico tanto que hoy fueron ambos titulares. Error del arquero ruso para el gol de Lee. Corea ganaba 1-0. Después de volvería a Gentilesas, el arquero coreano para Kersakoff. Y el 1-1 de los rusos. Holanda parecía que tendría un trámite frente a Australia. Por lo bueno que había mostrado Holanda ante España. Y los pocos que había dejado Australia ante Chile. Sin embargo, Heysen con este, para algunos, el mejor gol de lo que va de la Copa del Mundo. Y más tarde Jeninac, de penal, daba un vuelta a la historia. Tiene mucho poder ofensivo Holanda. Y no ratificó Van Persie para marcar el empate. Y Defei, más tarde, con ese disparo de media distancia. Y el 3-2 final. Sorpresa, España fuera de la Copa del Mundo en el segundo partido. Los goles, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz. Ambos para un Chile que ya está en los octavos de final. Y que mañana sabrá si será frente a Brasil o ante otro rival en la segunda instancia. Croacia goleó a Camerún. No tuvo piedad. Sobre todo a partir de la expulsión de Son, Onich, Perisic. Con esta gran corrida. Ante un arquero que se tiraba antes de que ejecutara. El lateral volante croata. Y Manzukic, que no pudo estar en el debut. Por estar suspendido. Y que demostró de que se ponió Croacia ante Brasil. Con los dos goles. Colombia encontró dos goles en el segundo tiempo. Un partido que parecía favorable en el trámite de Acosta de Marfil. Pero, extrañamente, James Rodríguez de cabeza. Y después Quintero. Con una preciosa definición calinterna de Pinturdo. Para Colombia que sufriría un poco a partir de este gran gol que marca Serviño. Fue absolutamente personal. Segundo en su cuenta en lo que va a esta copa. Volvió Luis Suárez. Y de su cabeza. Y de su talento. Y de su capacidad goleadora. Depende este Uruguay. Que quiere repetir lo hecho en Sudáfrica. Abrió la cuenta. Empasó Rooney. Único gol que ha marcado hasta aquí. En campeonatos mundiales. Y jugó tres. Y cuando faltaban cinco. Saque largo de muslera. Falla el defensor inglés. Y Suárez le arranca la cabeza a Hart. Para que Uruguay ahora defenda de sí mismo. Si le gana a Italia. Está en el cuarto. Aquí apareció la tecnología. Sí. Para el gol de Brian Ruiz. Y Costa Rica. Otra sorpresa ante Italia. 1 a 0. Ganaron los ticos. Goleada de Francia. Hasta aquí el equipo con mayor poder ofensivo. A la hora de anotar. En lo que se lleva jugado. Primero Chirú. Después Matuidi. En el turno de Balbuena. Se había errado un penal. Benzema. Tendría su revancha el delantero del Real Madrid. En el segundo tiempo. Y Sissoko redondaría la historia para Francia. Cari Interna en el segundo palo. Amadrando muy bien. Un disparo de media distancia. Un tiro libre. De Maylí. 0 a 5. Simplemente para la distingue. Al igual que. Qué partidazo. El segundo tanto de los suizos. Que marca. Sacá. Lindos goles. Los hechos por cita. Que de poco le sirvieron. Igualmente Suiza depende de sí mismo. Tendrá que jugar frente a Honduras. Mientras Ecuador tiene que hacerle fuerza a Francia en la última fecha. Cosli. Marcado para los hondureños. Pero Ecuador tiene un goleador en este mundial. Y se llama Ender Valencia. Que primero empata. Y más tarde en pelota parada. Marca nuevamente de cabeza como en la primera fecha. Este es el gol que todos gritamos ayer. En Belo Horizonte. En cada casa. Messi sobre la hora. Se iba al tiempo adicionado. Y le daba tres puntos a la Argentina. Dolce hacía lo lógico. Alemania debía ganarme a ganas. Sin embargo. Los africanos. Por algo fueron. Cuartofinalistas. En Sudáfrica. Por ayer. Que vuelve a anotar. Como en la primera jornada. Y sobre todo por. Cián. Aquel que malogró el penal sobre la hora frente a Uruguay. Y que aquí tiene toda la calidad para anotar. ¿Quién había entrado a la cancha para hacer su decimoquinto gole mundial? Este señor. Closso. Decime que los hace en la racha, abajo del arco. No importa. Lo sabe. Dijérez le ganó 1-0 a Bosnia. Adem Buingui. El gol para los africanos. El enojo de los bosnios. Que ya están afuera. De Brasil. Linda acción. De Eden Hazard. Para el tanto de Origi. A dos del final. Y el triunfo de Bélgica sobre Rusia. Por 1-0. Argelia. La sorpresa para muchos. Se clasificará como todos esperan. Slimani. El primer tanto. Enseguida Galicia marca el segundo. Cuando se quisieron dar cuenta, los coreanos perdían 2-0. Y el partido no estaba tan desparejo. Y el tercero será obra de Yabu. Buena asistencia de Slimani. En el segundo tiempo intentó reaccionar Corea. Con este buen jugador que son entre las piernas del arquero argelino. Seguiría tranquilidad. Está linda pared. De Febuli. Ibrahimi. Que es en definitiva quien convierte. Y el tanto de Coup. Ocó. Es el que redondea cifras finales por 4-2 para Argelia. Y esto acaba de ocurrir. Portugal. Estuvo hasta faltando 10 segundos afuera de la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque ganaba con este tanto de Nani a los 5 minutos. Pero después. Se encontró con un Estados Unidos. Que sabe jugar mundiales. Y que va rotando jugadores. Y aparecen hombres como este. Jones. Un volante. Que le pega muy bien de media distancia. Xavi ha hecho el segundo denfe. Y sobre la hora Varela. El arco. De cabeza. Marcó el 2-2 defensivo. La red. Que mantiene.